La pone dentro del área Gámez Buena provocación de Jiménez ¡Qué buena! Golazo ¡Gol! Del Atleti en el 39 Gol de Saúl Ñiguez Acción ensayada con ese saque potentísimo de banda de Gámez Al que muchos señalaban como atribuyéndole la asistencia Prolonga de cabeza Jiménez Y de nuevo de cabeza, de nuevo con la testa sin dejarla caer Aparece Saúl para cruzar antes Juan Carlos y ampliar la ventaja del campeón Marca el Atleti, marca Saúl Ñiguez, Córdoba 0, Atlético de Madrid 2 Sí, es un muy buen gol, es una jugada ensayada En la que hay el salto es magnífico Los dos saltos de hecho El de Saúl es el segundo Pero ya el primero es muy bueno El saque en largo S El de Saúl es el segundo